que estamos al fin de la modernidad y estamos transitando a una nueva edad del mundo si hubo una edad media y una edad moderna viene otra edad del mundo va a ser una edad del mundo que no puede ser capitalista ¿pero por qué? porque ahora hay motivos que pueden probar espíricamente que la modernidad capitalista no tiene sobrevivencia y este virus es un pequeño signo de lo que acontece necesitamos una nueva cultura donde la vida sea el criterio del desarrollo pero el desarrollo tiene que ser más bien el crecimiento de la vida y no de la tecnología o del capital o la acumulación de ese capital cada vez en menos manos de los bancos entonces necesitamos un nuevo mundo y ese nuevo mundo le llamamos por no tener nombre y ser puramente negativo transmoderno entonces hay mucha gente que critica el capitalismo pero lo hace todavía desde la modernidad porque no ha analizado bien que es la modernidad hay ecologistas que creen que la tecnología es el problema y no es la tecnología es el criterio de elección de una tecnología antiecológica por el criterio de la tasa de ganancia que es decir que el peligro no es la tecnología sino el criterio de subsunción de la tecnología en el proceso de producción y ese criterio lo antiecológico es el capital lo antiecológico es el capital y y y y y y y